¿Sabías que un simple error con el sustrato puede arruinar toda tu producción de tenebrios? Y sí, podrías estar perdiendo miles de larvas sin darte cuenta. En este video vamos a hablar de uno de los problemas más comunes y frustrantes en la cría de tenebrios, la limpieza del sustrato. Un mal manejo puede llevar a canibalismo, baja producción de pupas y una cría ineficiente. Pero no te preocupes, porque hoy te enseñaré cómo evitar estos errores y optimizar tu granja de la manera más sencilla y efectiva. Quédate hasta el final y aprende cómo ahorrarte horas de trabajo. Hola, al parecer a muchos les molesta mucho la idea de tener que limpiar el sustrato. A pesar de que casi todas las tareas dentro de una granja de tenebrioso están ligadas con el sustrato, parece que limpiarlo en verdad molesta mucho. No solo por lo tedioso que puede llegar a ser, sino por el tiempo que puede llegar a tomarnos. Este tema hay que abordarlo desde el principio y para eso debemos tener como primera preocupación la elección del sustrato. En un video anterior ya hablamos sobre el mejor sustrato que podemos elegir y las condiciones que debe reunir. Si no lo recuerdas o no lo has visto, no te preocupes que te dejo el enlace aquí arriba a la derecha para que lo veas. Dentro de las cualidades del sustrato que debemos elegir la más importante para este tema es la facilidad que nos da en el manejo, a esto nos referimos en que tenga cualidades que nos permitan una fácil limpieza. Esto es primordial para que la tarea no sea tediosa y no nos tome mucho tiempo realizarla. Dentro de lo que he observado por años la mala elección del sustrato es lo que trae luego todos nuestros problemas. Claro está que mientras más grande sea nuestra colonia de tenebríos molitor más problemas nos causará una mala elección. Ahora veamos las causas de que un sustrato se ensucie con facilidad y cómo debemos evitarlo. En primer lugar tenemos la mala administración de frutas y verduras para hidratarlos. Con mala administración me refiero a las proporciones. Para hidratarlos debemos tener en cuenta dos cosas. Lo primero es el tamaño de la población que tenemos. Lógicamente no es lo mismo hidratar 100 larvas que 10.000. Si no calculamos bien la cantidad que proporcionamos, nos excedemos. Ocasionaremos que queden restos que tienden a descomponerse en el sustrato humedeciendo los alrededores y ocasionando la aparición en un primer momento de otros insectos como moscas y mosquitos. Y posteriormente propiciando la aparición de hongos y moho. Y esta situación puede verse agravada si es que nuestras condiciones medioambientales no son las adecuadas y tenemos una humedad relativa superior al 70% o temperaturas más allá de los 25 grados centígrados. La segunda causa que el sustrato se ensucie tiene que ver también con el manejo que tenemos en nuestra colonia. Pero este problema se inicia al colocar el sustrato para la caja de reproductores o el tiempo que nos demoramos en la separación. Si no usamos una cantidad adecuada y usamos poco sustrato en la caja de reproductores, una de las cosas que sucederá es que a la hora de hacer la separación el sustrato será deficiente y muchas veces encontraremos más fras que sustrato. El principal problema que se nos presentará para limpiar este sustrato será que no hay tamiz que pueda asegurarnos que no estamos descartando huevos o larvas muy pequeñas en el fras. En esta situación solo nos queda aumentar el sustrato en la caja a la hora de la separación y esperar que las larvas crezcan. En tercer lugar tenemos tal vez uno de los problemas más comunes y es cuando las larvas ya tienen mucho tiempo en la caja de recría y no han sido procesadas. Es decir, no se han usado como alimento vivo ni se han procesado de otra manera como ponerlas en confinamiento para ralentizar su desarrollo. Esto ocasiona que todo el sustrato se consuma y las larvas están viviendo prácticamente en fras. Por suerte este tipo de complicaciones se resuelven de la misma forma. Limpiarlo de forma manual puede darnos resultados al inicio cuando nuestra población es pequeña y en realidad ensucian muy poco, pero imaginen una población de cientos de miles con varias cajas que vigilar y limpiar. La opción de limpieza manual queda descartada, no podemos estar recogiendo desperdicios a mano de todas las cajas y menos separando las larvas del sustrato. La mejor forma de hacerlo es tamizar el sustrato con las larvas para separarlas del fras. Esta es una operación que con los implementos necesarios no nos llevará más que unos cuantos minutos por caja. Debemos tener un tamiz lo suficientemente pequeño para que las larvas y el sustrato que todavía es útil no lo traspasen. Como pueden ver yo uso uno que se usa en cocina para cernir harina. Creo que son medidas estándar porque nunca he visto uno diferente. Solo varía la capacidad que tienen. La operación es simple, aparte del tamiz necesitamos una caja vacía. Ya con estos implementos tomaremos la caja que nos está dando problemas y tamizaremos todo el contenido. En el caso de larvas grandes será imposible que pasen por el tamiz y eso nos da la confianza que estamos descartando solo fras. Como podrán observar no se hace con mucha intensidad los movimientos para evitar tirar larvas a la bandeja. Dentro del tamiz podemos ver gran cantidad de larvas pero también observaremos restos de frutas o vegetales. Cabe resaltar que el encontrar restos en el sustrato en cantidades moderadas es normal ya que los tenebrios por lo general evitan consumir cáscaras y las dejan de lado ocasionando la aparición de estos restos. Debemos separar los restos con cuidado asegurándonos que no tengan larvas en su interior. Otra cosa que vamos a poder observar son las pupas que también debemos separarlas. Separar pupas de las cajas de larvas para mí sí es una de las cosas más tediosas dentro de la cría de tenebrios. Cuando la colonia es chica se puede hacer manualmente y podría decir que es hasta divertido. Pero cuando ya tenemos una población apreciable lejos de ser divertido se vuelve estresante. En un próximo video veremos la forma de hacerlo fácil, rápido y sin esfuerzo. Volviendo al tema luego que hemos tamizado todo el contenido de la caja problema tomamos una caja vacía y vertemos el contenido ahí. Lo siguiente es agregar sustrato limpio y habremos terminado el trabajo ya tenemos caja nueva en sustrato limpio. Antes de continuar no olvides suscribirte al canal si no estás suscrito dejarnos un me gusta y si tienes alguna consulta hacerla en los comentarios. Eso nos ayuda bastante. Y si tienes algún amigo interesado en la cría de insectos no olvides compartir el contenido del canal. Ahora con respecto a nuestras larvas ¿el fras les hace daño? La respuesta es no. En esta actividad podemos observar que muchas veces por descuido o por falta de tiempo tenemos cajas que tienen ya gran cantidad de fras en ellas. Sin embargo las larvas siguen viviendo normalmente y continúan alimentándose de otras cosas. Ya sea de los pequeños pedazos de sustrato que todavía quedan o simplemente de la hidratación que les damos una o dos veces por semana. Entonces si el fras no daña directamente a las larvas ¿por qué debemos preocuparnos por su acumulación? La respuesta es simple aunque no es tóxico si puede generar problemas indirectos que afecten la salud y el crecimiento de los tenebrios. Uno de los principales problemas es que el fras es extremadamente seco y puede retener humedad en determinadas condiciones favoreciendo el crecimiento de hongos y bacterias perjudiciales. Esto puede llevar a enfermedades o a una mayor mortalidad en la colonia si no se maneja adecuadamente. Otro problema que puede surgir con la acumulación excesiva de fras es la falta de oxigenación en el sustrato. A medida que las larvas crecen y se mueven dentro de un medio saturado de sus propios desechos el flujo de aire se reduce. Esto no sólo puede afectar el crecimiento de las larvas sino que también puede propiciar la aparición de malos olores debido a la descomposición de materia orgánica atrapada en el fras. Para evitar estos problemas es recomendable realizar una limpieza periódica del sustrato. Una buena práctica es tamizar el fras al menos cada dos o tres semanas dependiendo del volumen de larvas que tengamos y de la cantidad de sustrato inicial. Además, el fras acumulado puede afectar el valor nutricional del sustrato restante. Recordemos que las larvas se alimentan principalmente del sustrato en el que viven y si éste está saturado de desechos su contenido nutricional disminuirá afectando el desarrollo de los tenebrios. Un sustrato limpio y bien gestionado asegurará un crecimiento más saludable y uniforme en nuestra colonia. Finalmente, no podemos olvidar que el fras tiene un valor agregado importante su uso como fertilizante. En lugar de verlo como un desecho podemos aprovecharlo como un recurso valioso. Si recolectamos y almacenamos correctamente el fras podemos comercializarlo o utilizarlo en nuestras propias plantas para mejorar la calidad del suelo y fomentar un crecimiento más vigoroso en nuestras cosechas. Este fertilizante tiene la ventaja de ser seco y fácil de conservar lo que lo hace ideal para su almacenamiento y distribución. En conclusión, aunque el fras no es perjudicial para las larvas de tenebrio molitor, su acumulación descontrolada puede generar problemas secundarios que afecten la salud y el desarrollo de nuestra colonia, ocasionando la caída de nuestros índices productivos. Si bien es cierto que el fras por sí mismo no es nocivo para nuestras larvas, el que descuidemos nuestras cajas y ocasionemos que el fras se acumule ocasionará entre otras cosas ya mencionadas la aparición del canibalismo por déficit de alimentos, donde las larvas que mudan y las pupas son por lo general los principales blancos. Si alguna vez te has preguntado por qué no encuentras una gran cantidad de pupas en una caja destinada para la reproducción o simplemente tu producción de larvas decae de forma estrepitosa, muy probablemente estás pasando por este problema y deberías revisar la calidad de sustrato que tienen tus cajas. Mantener un manejo adecuado del sustrato, realizar limpiezas periódicas y aprovechar el fras como fertilizante son estrategias clave para una cría eficiente y sostenible de tenebrios. Lo mejor que uno puede hacer para evitar tener este problema es calcular bien la cantidad de sustrato que se usa en las cajas de reproductores, si al hacer la separación el sustrato parece insuficiente agregarle más. Si al transcurrir las semanas en la caja de recría vemos que el sustrato es insuficiente también debemos agregar más. Por otro lado debemos acostumbrarnos a calcular la cantidad correcta de frutas o vegetales que usamos para hidratar debido a que las larvas no comen la misma cantidad en todas las etapas de su vida. Al inicio comen poco porque son pequeñas luego aumenta su consumo y en la recta final disminuye mucho ya que entran en la fase de prepupa y cada vez son menos larvas las que se alimentan. Los alimentos para hidratarlas no deberían durar más de dos días, si pasados los dos días encontramos restos debemos disminuir la ración en la próxima vez. Y de igual manera si al legar los dos días notamos que se consumió demasiado rápido debemos incrementar la ración hasta tener el equilibrio que nos favorezca. Gracias por ver el video, ya sabes que si te gustó el contenido y aún no estás suscrito debes suscribirte. Déjanos un me gusta, coméntanos tus dudas o aportes y comparte el contenido con tus amigos. Eso nos ayuda mucho.